¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos, fin! Claro, tonto ¡Pasa, mana! A la novia mía le puse en un nombre A la novia mía le puse en un nombre Le dice la langosta, yo no sé qué hombre Le dice la langosta, yo no sé qué hombre Ella tiene un cuerpo espectacular Ella tiene un cuerpo espectacular Y tiene un motor que te pone a gozar Ella le dice la langosta, ¿por qué? A mi novia le dice la langosta, ¿por qué? A mi chula le dice la langosta, ¿por qué? A mi chica le dice la langosta, ¿por qué? Por la colota, ¿qué ojito tiene? ¡Sí! ¡Qué pelo más chulo! Tiene el más pa' arriba, un tremendo mulo ¿Qué ojito tiene? ¡Qué pelo más chulo! Tiene el más pa' arriba, un tremendo cu-cu-cu-cu-cu No le gusta porque a mi novia dice ¡Eso va!